... Saludos un domingo más y bienvenidos a Testigos. Hoy en este día de marcado carácter solidario, no podemos olvidar a los millones de personas que pasan hambre en el mundo. Eso es lo que nos recuerda Manos Unidas, que hoy celebra su jornada nacional. De este y otros temas trataremos en el programa de hoy. Ahora damos paso a nuestro sumario. Quédense. Monseñor Fernando Chica, observador permanente de la Santa Sede en Talafao, nos habla sobre la presencia de la Iglesia en los organismos de Naciones Unidas que luchan contra el hambre en el mundo. Los maristas celebran este año su bicentenario, 200 años de dedicación a los más jóvenes desde la educación y la promoción social. Hoy en nuestra entrevista contamos con alguien que reside en Roma, pero que es andaluz, de Jaén, Monseñor Fernando Chica. Ordenado sacerdote en el año 87, desarrolló su labor sacerdotal en distintos destinos de la diócesis y en el año 2000 es enviado a Roma para estudiar en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde se formó en Diplomacia Pontificia, también conocida como Servicio Petrino. Entre otros cargos y responsabilidades ha sido jefe de la sección española de la Secretaría de Estado del Vaticano y desde 2015 es observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Bienvenido a nuestro programa, Monseñor. Me alegro mucho de saludarla. Si hablamos de la diplomacia pontificia, pues tiene una gran traducción y también un gran prestigio, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, yo no sabría decir a qué se debe, pero sí tengo la experiencia de llevar en este cuerpo del Servicio Diplomático del Santo Padre unos años y veo que nuestra fuerza radica en varios aspectos. En primer lugar, la paciencia. Me parece que es un arte que nosotros sabemos cultivar y que es imprescindible en este mundo. Y la diplomacia, cuando se mueve en claves de paciencia, tiene mucho éxito. Segundo, empleamos mucho el diálogo. El diálogo, que no significa, pues, avasallar, no es repetir tópicos manidos. El diálogo es intentar defender una posición en la que creemos firmemente, de la que estamos convencidos, por vías del consenso, por vías de la verdad, por vías de la claridad. Entonces, diálogo y paciencia, paciencia y diálogo. Y luego, la diplomacia pontificia cuenta, naturalmente, con un agente muy especial, que es el Espíritu Santo, que nunca toma vacaciones y que está siempre inspirando el bien, la luz y la bondad y al que nosotros invocamos. Por tanto, contamos en la diplomacia vaticana no con legiones, no con ejércitos, no con grandes tecnologías, contamos con la ayuda de Dios. Y en Él confiamos y en Él ponemos nuestra esperanza. Y sabemos que su gracia y su ayuda no nos falta. Y de eso nos fiamos y con ello caminamos por el mundo. Siempre al servicio de la voluntad, de los designios, de, podríamos decir, del ministerio del Papa. Hoy, hace precisamente dos años, Monseñor, que fue nombrado por el Papa Francisco como observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentación, y el FIDA, que es el Fondo Internacional del Desarrollo Agrario. Explíquenos qué son estas organizaciones de Naciones Unidas y, sobre todo, cuál es la función principal que tienen. Hoy, justamente hace dos años, que el Santo Padre me nombró para este encargo en lo que se llama el Polo Romano de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son un sistema que tiene diversos enclaves a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Nueva York tiene la Asamblea General, en París tiene la sede de la UNESCO, que se encarga de la cultura, de la ciencia y de la educación. En Ginebra está todo el Polo de Derechos Humanos y otra serie de organismos internacionales, como la Organización Mundial para el Trabajo, el Comercio, la Sanidad, la Propiedad Intelectual, las Telecomunicaciones. Y en Roma está la presencia de Naciones Unidas a favor de la alimentación y la agricultura, que tiene como tres grandes organismos. El más conocido es la FAO, que se fundó allá por octubre de 1945, un 16 de octubre. Por eso, cada 16 de octubre se celebra la Jornada Mundial de la Alimentación, recordando que la FAO fue fundada en ese año. En el año 51 se trasladó su sede a Italia. Como digo, está la FAO, está también un programa maravilloso que se llama el Programa Mundial de Alimentos, y que es el organismo que utiliza Naciones Unidas en casos de emergencia, cuando hay desastres naturales, terremotos, guerras, tsunamis, huracanes, y la población de un determinado país sufre mucho y faltan los alimentos, y ustedes ven esos containers, esos helicópteros de Naciones Unidas. Allí va el Programa Mundial de Alimentos llevando los alimentos de primera necesidad. Y luego también está el tercero de los grandes organismos, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, el FIDA. Hay un gran fondo que tiene como objetivo ayudar a los países más depauperados en la parte rural, sobre todo África. Usted piense que hay muchos pobres que viven en ciudades, pero la mayoría de los pobres del mundo viven en zonas rurales, donde la agricultura, y sobre todo un fenómeno muy lastimoso y penoso, la desertificación hace estragos. Entonces está este fondo que con créditos a muy bajo interés o con préstamos o con otro tipo de ayudas, pues procura que estos países vayan creciendo en todo lo que es el desarrollo sostenible de estas poblaciones rurales. Bueno, se habla de erradicar el hambre sin comprometer nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Pero, ¿qué se quiere decir con esto? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Bueno, mire, Susana, piense usted que en el año 2050, según los expertos, en el mundo habrá en torno a unos 9.000, 9.500 millones de habitantes. 2050. Entonces, naturalmente, es muy importante que la producción de alimentos crezca, se incremente. Pero, claro, esta productividad no puede significar un deterioro, un, podríamos decir, un menoscabo de todo lo que son los recursos naturales. Y para producir más sin menoscabar el entorno, podríamos decir, los sistemas ecológicos, hace falta pues mucha inversión en investigación, mucha inversión en tecnología para que, por ejemplo, ¿cómo producir más sin acabar con un recurso tan precioso como el agua? ¿Cómo producir más sin emplear más fertilizantes, plagicidas, que tanto mal hacen, por ejemplo, a la atmósfera por todos los gases efecto invernadero que estos fertilizantes o estos plaguicidas expulsan a la atmósfera? Entonces, es necesario saber conjugar ambas cosas. Y para eso están estos organismos de Naciones Unidas y tantos otros científicos intentando que nuestro planeta sea ese jardín que Dios pensó cuando lo creó, acogedor no solamente para nosotros, sino también para los que vengan detrás. Los papás han tenido diversas intervenciones en la FAO, pero ¿qué papel desempeña la Iglesia y cómo puede ser una ayuda para la FAO en lo que es la lucha contra el hambre y también la pobreza, Monseñor? Podríamos decir que el objetivo de la Iglesia cuando hace presencia en Naciones Unidas es siempre el mismo. Es la salvaguarda, la tutela, la promoción de la dignidad humana. Nosotros estamos convencidos que no hay progreso humano, que no habrá un desarrollo auténtico si el hombre no está en el centro. En el centro del progreso de la humanidad no puede estar el Dios dinero, sino la persona en cuanto tal. Toda la persona y todas las personas. Es decir, cuando uno dice todos, no excluimos a nadie. La Santa Sede y en concreto el Papa está siempre defendiendo lo que significa la civilización del amor, la cultura de la solidaridad, que es todo lo contrario de la indiferencia, del descarte de las personas. Las personas, una sola persona ya es muy importante. Una sola persona. Por eso, mientras haya una sola persona que haya que tenga hambre en el mundo, nosotros seguimos en la brecha luchando. El hambre en el mundo también está ligado con el medio ambiente y el cambio climático. El Papa Francisco ha mostrado su preocupación en el ámbito de la ecología. Con la encíclica laudato si, pero ¿qué nos ha querido aportar con ella? Nos ha dado con este documento una especie de brújula, de camino, de luz, para favorecer el cuidado de la casa común, de esta tierra nuestra que a todos acoge. La encíclica laudato si es un documento privilegiado a la hora de cultivar el desarrollo humano sostenible, a la hora de poner fin a todo lo que degrada el medio ambiente, a la hora de ayudar a los pobres, porque no olvidemos que el desarrollo humano tiene como tres vertientes que están muy ligadas, la vertiente económica, la vertiente social y la vertiente ecológica. Los tres aspectos van unidos, por tanto, no habrá desarrollo humano sin que estos tres polos vayan unidos. Y es ya hora de que nosotros nos pongamos mano a la obra para desarrollar esta cultura del cuidado del mundo, del esmero, de estar verdaderamente todos unidos en la preservación, en la tutela y en la salvaguarda de esta tierra que a todos nos acoge. Bueno, usted nos ha dado hoy cifras que realmente hoy nos recuerdan Manos Unidas que está de campaña en la lucha contra el hambre y en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Pero, ¿qué valoración nos haría usted de esta ONG para el desarrollo? Bueno, Manos Unidas para mí es una organización muy querida. Es una organización seria que trabaja muy bien, que tiene, podríamos decir, muchas personas de una extraordinaria nobleza interior, de una gran preparación, de una riqueza humana, de un entusiasmo encomiables. Yo la quiero mucho y hacen una gran una gran labor y junto con Manos Unidas apoyo la labor de todos aquellos que de forma desinteresada, con gran altruismo, con gran amor a los pobres, a los más desvalidos, a los vulnerables, están, pues, luchando para que nuestro mundo sea mejor. Pues, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en Testigos Hoy. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Hoy se celebra la jornada de colecta, colecta establecida por la Conferencia Episcopal Española con carácter obligatorio en todas las parroquias y en todas las iglesias. Y con ese dinero que se recolecta, pues, se atienden a los proyectos, a los proyectos que están en los países en vías de desarrollo. A nivel de toda España, 45 millones de euros se destinaron a proyectos agrícolas, sanitarios, educativos, sociales y, fundamentalmente, de promoción de la mujer en Centro y Sudamérica, en África y en Asia. 795 millones de personas pasan hambre. Y lo más dramático es que hay muchísimos niños, muchísimos niños que antes de llegar a los cinco años mueren, tres millones de niños por causa de la desnutrición. El lema de este año es muy sencillo. Es decir, el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. ¿Y comprometida en qué? Comprometida con una agricultura sostenible, comprometida, sobre todo y fundamentalmente, en lo que nos afecta más, a los que vivimos aquí en países desarrollados, con evitar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Y es curioso que en el propio dibujo de la campaña figuran una serie de alimentos y de vegetales, pero le falta un tercio. ¿Y por qué? Porque un tercio de los alimentos a nivel mundial, alrededor de 1.300 millones de toneladas, se pierden y se desperdician a lo largo del año. Eso entronca con lo que el Papa, el Santo, San Juan Pablo II decía, la paradoja de la abundancia. Es decir, hay comida para todos, pero no todos pueden comer. Por eso, el mundo necesita más personas comprometidas, más personas que abran su corazón y más personas sensibilizadas ante este problema dramático. Todo comienza con la edad joven, los niños de primaria, de secundaria, etcétera. Y eso, además, es un germen y un germen que llega a sus padres y llega al resto de los familiares. Sevilla está contribuyendo con alrededor de ochocientos y pico mil euros. Hay más de dieciocho proyectos y lo que nosotros solicitamos es que esté bien distribuido entre las diferentes necesidades y entre los distintos, digamos, países en vía de desarrollo. Eso lo hacemos desde aquí. No queremos diferenciar ni un continente versus otro continente. Fundamentalmente, hoy, y lo puedo decir, una parte un poquito más importante va a la India y, sobre todo, promoción de la mujer. En Manos Unidas se está trabajando años, se organizan bocadillos solidarios, cenas solidarias, torneos benéficos, conciertos. Últimamente, hemos tenido uno extraordinario organizado por Manos Unidas de la parroquia de San Vicente y con todo eso, además de sensibilizar y concienciar, pues se obtienen recursos que son absolutamente necesarios para atender a estos proyectos que son humanitarios. Aunque yo sea presidente delegado de Manos Unidas en Sevilla, pues yo apelo a la generosidad de todos los andaluces, apelo a su solidaridad, a fraternidad, que siempre lo demuestran, que siempre lo demuestran, el pueblo andaluz es generoso y que continúen no solamente dando su pequeño donativo en este día, que es el día, digamos, central, el día de Manos Unidas, sino a lo largo y a lo ancho de todo este año y de todos los años venideros. Amigos, los maristas cumplen 200 años y es un buen momento para mirar atrás, evaluar lo que ha significado el paso de la congregación que fundara Marcelino Champañá en la vida de tantos miles de personas que han recibido formación en los centros maristas. Pero también es una buena ocasión para mirar al futuro, para ver los retos que los nuevos tiempos imponen a una institución con una presencia más que destacada en nuestra Andalucía. Les dejamos con este reportaje, pero recordándoles que tienen una nueva cita el próximo domingo en Testigos Hoy y también nos pueden seguir en nuestro canal YouTube. Sean muy felices. El 12 de enero de 1817 es la fecha que marca el inicio de una obra religiosa, educativa y social con presencia en 81 países de los cinco continentes. Marcelino Champañá, sacerdote francés, convencido de la importancia de la educación para el desarrollo de la persona, es el fundador de la congregación de hermanos maristas. Los centros y obras de los maristas en Andalucía se encuadran dentro de la provincia mediterránea y la suya es una historia que mira al futuro con esperanza. Los maristas en Andalucía comienzan con una primera presencia en el pueblo de Lucena, en Córdoba, en el año 1906. Después se van extendiendo por distintos lugares de nuestra geografía, una aquí en Sevilla, por ejemplo, Jaén, Granada, Málaga, Córdoba, Priego de Córdoba, Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar de Barrameda. En distintos sitios también, como por ejemplo en Benalmádena o en Castilleja de la Cuesta, pues los hermanos han tenido casas, una de acogida de ancianos, de hermanos mayores ancianos, y en otro caso pues la casa de espiritualidad. Y entonces, pues en distintas obras, primero colegiales y después actualmente también otras obras no colegiales, los hermanos y los laicos maristas pues nos hemos ido haciendo presentes en Andalucía. Pues yo siempre digo casi que los maristas los llevo desde chico, ¿no? De alguna manera fui alumno de un cole marista y toda mi vida pues ha estado un poco impregnada de estos valores. No pretendo que nadie se haga hermano, yo he descubierto que siendo hermano soy feliz y con este estilo me siento lleno y mi vida la ha completado, ¿no? Pero cada joven tendrá que descubrir qué es lo que... dónde está su lugar en el mundo, ¿no? En los colegios maristas, en este colegio San Fernando, por ejemplo, en realidad no es que haya que contar con un equipo sino que somos equipo. La mayoría de las funciones que desempeñamos sean hermano o en mi caso ahora que me toca la dirección son funciones temporales, son servicios. a alguien le corresponde durante dos años, tres años, cuatro años, una tarea, yo acabo de comenzar y me corresponden cuatro años, pero la idea no es la del personalismo, además en educación eso es muy difícil, la idea siempre es la del equipo. Yo creo que la presencia de un profesor hoy en un colegio marista tiene sentido si conecta con la realidad de los jóvenes, si realmente es una presencia cercana, una presencia carismática, una presencia acogedora y en esa línea es la intención a la que queremos trabajar los profesores maristas. Yo me quedo sobre todo con el cariño de las personas, cómo transmiten el cariño y tanto en clase como si tú tienes un problema te ayudan, no sé, el cariño de los profesores, de los hermanos y de los alumnos y mis compañeros de clase es lo que más me quedo. Hay una gran convivencia con los profesores, hay una cercanía pues no es solo dentro del colegio sino se preocupan también por aquellos problemas que puedas tener transcolarmente. Yo pertenezco al grupo de amistad y lo que tratamos es de vivir la experiencia del señor pero aplicándola al día a día que no sea solo teoría. Como sucede en la mayoría de centros educativos dependientes de congregaciones religiosas, el marchamo marista marca de forma transversal todo el itinerario docente de los colegios que dirigen. Además, en cada centro hay un equipo de pastoral que cuida este aspecto trascendental del proyecto educativo. Pues la pastoral es una pastoral muy concreta, muy de cada chaval, muy de cada alumno, niños que pues de alguna manera no es fácil hoy día evangelizar o llevar este mensaje a los chavales de hoy pero por otro lado te encuentras yo creo que soy muy positivo o debemos ser muy positivos y los chavales de hoy después aunque la apariencia a veces te descoloca pero después son chavales que son muy receptivos que están ansiosos por escuchar una palabra que se dejan llevar que saben escuchar. La obra marista no se ciñe al ámbito educativo la ONG Solidaridad Educación y Desarrollo fue fundada en 1992 y en estos años ha ejecutado proyectos en los cinco continentes por importe de 23 millones de euros desde Andalucía se ponen en marcha 27 proyectos cada año. En estos 25 años que hemos hecho este año llevamos trabajando en más de 1800 proyectos con millones de personas de destinatarios aquí en Andalucía trabajamos principalmente en países de África como Ghana Costa Marfil Camerún y en países de América Latina en Bolivia y en Perú en Asia también estamos en la India y a nivel nacional en España pues también tenemos algunos proyectos. Los objetivos de esta ONG se reparten entre acciones de voluntariado que han implicado a 2.200 personas en estos 5 lustros y proyectos de educación para el desarrollo. No solo atendemos los colegios maristas también otros colegios que nos demandan y bueno pues esa sensibilización de mostrarle a los que estamos aquí la otra mirada que tengan otra mirada hacia otro mundo que no vive igual que nosotros y después el tema del voluntariado pues también cada año salen desde Andalucía a 70 voluntarios aproximadamente a estos países que he mencionado antes y hacen una tarea pues también en el ámbito en el sector educativo en el sector sanitario depende un poco de los perfiles y de la demanda también de ellos. Otra vertiente social es el programa Sumandos que está dirigido a jóvenes que corren el riesgo de quedar apartados del sistema educativo con lo que ello conlleva de desarraigo social. Se trata de una segunda oportunidad para que la persona recupere la esperanza en su futuro. Las obras sociales surgen un poquillo también como iniciativa como una iniciativa de un llamamiento el Papa nos decía que había que salir a las periferias la congregación nuestra los superiores y demás también hacían un llamamiento pues a salir hacia afuera de no dejarnos quedarnos encerrados solo en lo que era la estructura colegial y bueno ha sido como un empuje más a la hora de salir precisamente hacia las periferias hacia esta gente más sencilla y ahí han surgido la fundación Marcelino Champañá en la que formamos parte y de la que nos sentimos muy orgullosos hay una iniciativa y un llamamiento a que cada colegio actual pues se vincule a una obra social o nueva o una que ya exista pero que se trabaje pues a la par y mano con mano con ella es como un volver a los orígenes es decir nosotros nacimos precisamente con una intención de trabajar para este tipo de personas es decir para los chavales los jóvenes y niños más desatendidos y más desfavorecidos los maristas celebran este año su bicentenario esta efemérides está planteada como una excusa más que nada para revisar lo mucho y bueno que ha dado de sí la obra de Marcelino Champañá en suma lo que ha supuesto la obra marista en la vida de miles de jóvenes el lema que en torno al cual nos movemos en este bicentenario es vive el sueño nos remite al sueño de Marcelino de nuestro fundador y el hermano Emilio Turú el superior general pues le da una vuelta de tuerca y dice vamos a vivirlo en torno a tres palabras en torno a gracias porque es un sueño por el que hay que dar las gracias porque han sido tantas y tantas personas que han vivido en esta clave su vocación tantos y tantos niños que se han beneficiado de esta educación marista que empezó hace 200 años perdón porque hay veces que no hemos sido fieles a ese sueño hay que reconocerlo también en una historia tan larga de 200 años pues a veces nos hemos equivocado hemos cogido caminos que no eran los que había que coger y por otro lado compromiso es decir 200 años y más ¿no? desde hace tres años estamos preparando este gran acontecimiento pues celebrando con tres etapas primero fue el año montaña el año dedicado a la misión especialmente las presencias entre los niños y los jóvenes y especialmente también hoy esa sensibilidad hacia los niños y jóvenes que están en las periferias en segundo lugar un año que fue el pasado curso el año furbiere dedicado a la comunión a la fraternidad la experiencia de familia esa experiencia que también hace falta construir hoy en nuestro mundo y este año que ya propiamente estamos celebrando el Bicentenario que fue el pasado 2 de enero de 2017 pues estamos celebrando el año la balá un año dedicado sobre todo a la experiencia de la interioridad de la espiritualidad de la mística un sueño para los maristas es que miremos atrás aprovechando el Bicentenario redescubramos ese sueño de Marcelino cuál era y seamos capaces de vivirlo con más intensidad creo que lo estamos viviendo a tope y además especialmente este año pero ese sueño de llevar la educación a los niños más necesitados sigue siendo un sueño que cumplir son 200 años pero si es cierto que sí que son 200 años de historia pero la alegría es que nos queda mucho nos queda mucho por soñar mucho por construir el ver que cada vez somos más gente pues enamorados de este carisma y de todo lo que ello conlleva en nuestra vida 200 años en realidad son una excusa son una excusa para recordarnos qué es lo que falta todavía por hacer y alegrarnos de celebrarlos juntos pero bueno como los cumple una oportunidad para reunirnos en la familia y para celebrar la vida la celebración del Bicentenario supone también una mirada al futuro los hermanos y los laicos maristas debaten estos días el papel de la congregación y la actualidad en consonancia con los retos que imponen los nuevos tiempos los maristas estamos actualmente pensando en retos que vamos a ponernos a pensar en el tercer centenario dentro de otros 100 años cómo queríamos cómo quisiéramos los maristas ser reconocidos pues primero pues nuestra experiencia realmente una experiencia de Dios una experiencia de la mística una experiencia de personas que han hecho de la opción por Jesús y su evangelio una experiencia realmente importante una segunda la experiencia de la profecía no tiene sentido la experiencia cristiana si no estamos en la frontera en la misión haciendo lo que el padre Champañá nuestro fundador quería es decir hacer que Jesucristo y su evangelio fuera conocido entre los niños y los jóvenes y una tercera experiencia muy importante es la de la comunión una experiencia en la que laicos y hermanos somos del mismo carisma y compartimos esta experiencia que el padre Champañá nos legó en su momento cuando fundó la congregación hay una parte de la misión marista si quiero aglutinar que ojalá acabase y bien entendido sería ojalá no hiciera falta que los jóvenes y los niños necesitaran esto que necesitan todavía pero hay otra parte que en realidad es eterna siempre que es el que ellos encuentren un espacio o un lugar donde donde tienen voz donde desarrollan su vida donde cualquier ámbito pueden desarrollarlo o profundizarlo para mí los maristas con los jóvenes nuestro valor principal sería la presencia de la misión de la misión